Y continuamos acá desde el Hotel Morazán, una vez que se va a iniciar la coronación de la chica verano 2014 en el sur de Honduras. Keling que ha sido la ganadora, tenemos a Angie, la señorita modelo, y tenemos también a Thalía. Aquí tenemos a Papi Leopoldo Bonilla, mire que salió Cheque, tenemos a Thalía y tenemos a Papi Leopoldo Bonilla, que es el gerente propietario del Hotel y Club Morazán. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo la está pasando? Buenas tardes, Robinson. La verdad es que esta tarde es muy emocionante porque tenemos un acto especial, que es la coronación de la señorita verano. Entonces nos alegra esto porque el Hotel Club Morazán celebra este evento por primera vez y qué bien, porque la gente está expectante ante la coronación de la chica verano. Después esto queda como institucionalizado, que año tras año se estará celebrando. Este es un inicio para que la gente se pueda empapar y venir a los diferentes eventos el próximo año. Es correcto, es correcto, Robinson. Primera vez que lo hacemos y ya queda ya de por vida, que todos los veranos el Hotel Club Morazán hará este evento y la coronación en la fecha de la Semana Santa. Ok, ¿y cómo ha estado la afluencia de gente durante esta semana acá en el Hotel Morazán? ¿Cómo ha percibido la gran cantidad de personas en este año? Pues gracias a Dios bien porque el hotel está lleno, totalmente abarrotado. Y si es la presencia de veraneantes en las piscinas, pues también. El hotel mantiene su clientela y eso nos alegra porque estamos a un nivel muy bien que la gente busca el Hotel Club Morazán. Ok, vamos a iniciar en este momento, vamos a trabajar con las chicas para llevar a cabo la coronación. Es correcto, ahorita vamos a presenciar este acto muy importante y aprovecho la oportunidad para agradecerle a las chicas. Y a la serie, aquí estamos. Muy bien. Keling, Angie y está también Thalía. Muchas gracias a ellas, gracias a ellas. Le cuento que Angie, que Keling es parte del vacilón de la sección internacional. Qué bien, me alegra, me alegra. También me alegra, también, y más de otra, que es la reina de la feria de Pespire, forma parte también del vacilón, son sureñas. Macanudo, me alegra eso mucho porque... Y el conductor de San Lorenzo. Las muchachas van subiendo su nivel y eso es bueno. Eso es bueno, bueno, interesante. Aquí nos encontramos con las chicas, estamos ya a pocos minutos, ya saldrán la gran cantidad de personas, están ya en la piscina, prestos a disfrutar y vamos a encaminarnos entonces. Las chicas nos siguen y nos encaminamos ya a los chicos de Canal 4, de Arcovisión, el vacilón desde San Lorenzo Valle, desde el hotel, desde el hotel y Club Morazán. Señoras y señores, seguimos. El ambiente, la música, el ambiente súper especial. Ya se pueden unir allá. Y seguimos, señoras y señores, y aquí venimos con nuestra chica. Se va a iniciar y nuestras cámaras del vacilón de Maya TV en vivo. Desde el gran hotel y Club Morazán y vamos a llevar a cabo la coronación, los actos de coronación de la nueva Soberana 2014. Kelyn, la primer princesa, también Angie, y una de las participantes, Thalía. Aquí estamos en vivo desde el gran hotel y Club Morazán. Aquí están las tres chicas que forman parte de este ambiente especialísimo en vivo en este verano 2014. Las cámaras del vacilón de Maya TV y las personas que nos ven en el mundo a través de www.maya-tv.com. Gracias a la gente de los Estados Unidos, diferentes estados de la Unión Americana, que nos ve sábado a sábado. Gracias a los amigos en Europa. Gracias en Asia y en los 18 departamentos de nuestra Hondura, que siguen la señal sábado a sábado y disfrutan de grupos invitados, de los sketch en cada uno de los lugares de nuestra querida Hondura. Y aquí estamos con la belleza sureña. Kelyn, que es la ganadora de la chica verano 2014 y es parte también del vacilón en las redes sociales. Y aquí tenemos al organizador Lester y que estamos acá, señoras y señores, vamos a dejarlos con él en este ambiente. Nos vamos a ir a la pausa musical. Ya venimos con más el vacilón desde el gran hotel y Club Morazán. Chequéale.